Padre, acepta con amor el dulce sacrificio del justo que murió Pagando mi delito, quisiera hoy seré víctima de amor Uniendo a esta oración, mi pobre corazón Tan divino en el altar Será la hora, cuerpo y sangre del Señor Gracias, Señor Dios del Universo, por este Padre Toda la tierra y el trabajo del hombre Cuando seguimos en el amor de Dios Será para nosotros pan de vida Así como se oye en el agua y en este ángel Nosotros merezcamos compartir tu dignidad Como tú compartiste con nuestro amor Y que tú seas, Señor Dios del Universo Por este día, donde la vida y el trabajo del hombre Lo recibimos de todos los generosos Será para nosotros venida de salvación Gracias, Señor Dios del Universo